¡Saludos a todos! ¡Un día más! ¡Y van unos chorrocientos! ¡Ya lo ven en EASPOR! ¡No pon a dudarnos! ¡Curre! ¡Aunque parezca increíble! ¡Soy la ama y el que me va a ayudar a comentar! ¡No es un becario cualquiera! ¡Es González! ¡Estamos en la fase de grupos de la Copa Libertadores! ¡Pienso que vamos a ver un gran espectáculo! ¡Hola Manolo! ¡Hola a todos! ¡Qué ganas tenemos de que empiece este primer partido de la fase de grupos de la Libertadores! Dos equipos frente a frente que lucharán por conseguir una victoria para encarar el resto de la competición con el mayor optimismo posible. En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión. Y vemos que finalmente han optado por jugar con un 4-4-2 Paco. No han venido a innovar desde luego en el día de hoy. Nada, es una táctica Manolo muy utilizada desde hace décadas por los entrenadores de todo el fútbol mundial. En pantalla tienen cómo formará el equipo visitante en este encuentro. Sorpresas te va la vida y mira la formación de este equipo poco común. 4-5-1. Es ofensivo Manolo porque dos centrocapistas adelantan su posición para jugar como media puntas por detrás del 9. Paco, ¿crees que veremos el día que dejen pasar perros a los campos? Me da por pensar en estas tonterías de vez en cuando. Hombre, lo veo difícil, Manolo. Se pondrían eufóricos a ver tanto césped y querrían ponerse a jugar como locos. Hubo un caso famoso ayer en el 2011 de un perro que saltó al terreno de juego en Sudamérica y les costó un buen rato atraparlo. Y la defensa ataca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. Pase peligroso. Centro con peligro al área. Tiene la pelota. Vamos a ver si consigue definir. Gol, 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 gol. Gol del Puma del Sur. Con espacio para centrar. Eso es gol casi cantado. ¡Ay, Paco, qué poquito me ha faltado para cantar gol! Preciosa la volea. Hace falta técnica y suerte. El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1 a 0. Matías Suárez. No ha hecho un buen partido, Paco. Pues sí, Manolo. Ha errado las pocas ocasiones que ha tenido y su equipo lo ha notado. Yo también esperaba mucho más de él, así que estoy muy decepcionado con su actuación. Los dos equipos han vuelto a la cancha. Ferreira. ¡Qué reflejos tiene el socio! El atacante lo tenía todo para marcar, pero ese es... ¡Más en la zona de peligro! Matías Suárez. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ojo que vuelve la igualdad, Marc Aboril! Estos 90 minutos del juego no han servido para decidir quién se lleva el partido. ¡Gol, gol, 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 gol! Gracias por ver el video.